El Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, una planta de vacunas que se ha instalado en Nicaragua con tecnología rusa, asegura continuar trabajando para convertirse en un importante proveedor de vacunas contra la COVID-19 para Latinoamérica, una tarea que es prioritaria para ese centro que, desde ya, abastece a la región con algunos productos biológicos. Así lo señaló en una entrevista al medio oficial de Rusia, Sputnik, el gerente general Stanislav Iuba. Indicó que ya se están avanzando las negociaciones con varios socios para empezar a producir vacunas anti-COVID en las instalaciones del Instituto Mechnikov en Nicaragua, donde se hace hincapié en aquellos aspectos biológicos que necesitan para la conservación de una temperatura entre 2 y 8 grados, dadas las particularidades de la región latinoamericana. Explicó en ese contexto que el instituto busca empezar a producir la vacuna rusa Kovivak, elaborada y producida por el Centro Federal Científico Shumakov. Otro producto ruso es la vacuna Sputnik Light, aunque las condiciones de su almacenamiento son más estrictas que las de Kovivak o las de Covaxin, vacuna contra la COVID-19 del fabricante indio Vyotech. Además, resaltó la vacuna anti-coronavirus que está desarrollando el Instituto de Investigación Científica de Vacunas y Sueros en San Petersburgo, que es la casa matriz del Instituto Mechnikov. Recordó que el producto inicial y principal del laboratorio son vacunas antigripales, al tiempo que no se deja de trabajar en ampliación de la oferta de biológicos para la región, así como la colaboración para instituciones regionales como el Fondo Rotario de la Organización Panamericana de la Salud. Marcos Medina, Noticias 12.